En WWW Money in the Bank será cada luchador por su cuenta y cada uno tiene un porcentaje de ganar la lucha así que hoy te traigo el porcentaje que tienen para ganar cada luchador. Fin Valor el favorito para ganar, bueno para muchos pero tiene que derrotar a luchadores como Strowman que no lo dejara ganar, el porcentaje para Valor sería 25%. Rusev uno de los más queridos y otro favorito, pero no veo que vaya a tener muchas posibilidades, pero en WWW cualquier cosa puede pasar el porcentaje es 5%. Bobby Roode, puedo decir que es el luchador con menos expectativa de ganar, así que su porcentaje debe ser muy bajo pero al igual que Rusev su porcentaje es 5%. El nuevo día, no sabemos quien será el que esté en la lucha pero a rumores de un tremendo empuje para Biggie así que creo que será el pero no creo que sea el momento de ganar el Money in the Bank así que su porcentaje será el mismo que Rusev 5%. Strowman uno de los más destructivos de la lucha creo que muchos tenemos ganas de ver que hará en una lucha Money in the Bank pero ya ha ganado el Greatest Royal Rumble, por ese motivo no creo que tenga mucha oportunidad de ganar porque sería mucho empuje que ni el de Roman Reigns fue tan rápido pero tiene 15%. El Miss, aquí hay un problema si gana el Miss porque le quitaría la oportunidad de ganar por primera vez a los demás pero creo que es el indicado, así que tiene mucha posibilidad tiene 25%. Kevin Owens, ha estado en algunas luchas de Money in the Bank es de los que tiene más experiencia porque muchos estarán por primera vez pero tiene 10%. Samoa Joe, un gran talento de WWE que merecería ganar pero no creo que sea el indicado ya que posiblemente sea el indicado. Próximo retador al campeonato de WWE y no necesite ganar pero puede ser que WWE de el triunfo tiene 10%. Aquí está el porcentaje de cada uno, hay un empate entre el Miss y Finn Balor así que está entre ellos dos pero mi predicción es para el Miss. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!